En un tiempo largo, en un tiempo determinado hay que o adjudicarle una conducta delictiva o no, pero hay que certificarle su situación procesal. Totalmente. Bueno, voy a cambiar totalmente de tema. Me voy a meter en el tema de lo que algunos llaman idioma inclusivo, que de idioma no tiene nada, y de inclusivo menos todavía. Pero bueno, hay una funcionaria, conocemos a una funcionaria que se llama Susana Aguirre, que es la jefa de educación pública de Berizua en la provincia de Buenos Aires, que en un acto del otro día, por el Día de la Bandera, decía esto, mire. Mis queridos estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Begrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotros y a todos los pueblos del mundo. El símbolo de nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro y en las sucesivas generaciones de argentines. ¡Argentines! ¡Mamá mía! También el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo esto, miren. Acá en la provincia, también revelarse es hablar como uno quiere, como una quiere. No decir palabrotas, guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente. Y hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no van a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos. Bueno, está en línea Darío Villanueva Prieto, exdirector de la Real Academia Española, está en España justamente. Darío, un gusto muy grande. Eduardo Feynman le habla, hablamos esta mañana en Radio Mitre, a la mañana. Le agradezco mucho esta charla ahora por la tele en La Nación Más. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted, Eduardo? Bien, profesor, bien. Me gustaría una opinión suya sobre lo que dijo nuestro gobernador de Buenos Aires. Sí, hoy hablábamos de esto, yo me enteré por ustedes. Creo que es una afirmación la suya extemporánea y anacrónica y que no tiene sustancia. Evidentemente, nuestra lengua común es el resultado de la aportación de todos los hispanohablantes, entre los cuales en este momento los españoles somos solo un 8%. Y no viene nada en relación a la normativa de la lengua castellana o española, no viene nada impuesto desde Madrid porque todas las medidas que se toman al respecto nacen de una asociación de academias de la lengua española que, por cierto, surgió como iniciativa de un presidente mexicano que fue Miguel Alemán en el año 1951. Nosotros ahora tenemos una política entre todos panhispánica y no hay, por lo tanto, ningún tipo de imposición imperialista por parte de lo que España significa. Por otra parte, las lenguas son casi, casi diríamos unos ecosistemas, es decir, son unas estructuras que nos sirven para comunicarnos en donde cada uno de nosotros somos dueños de nuestra propia lengua. Pero, ojo, la lengua es un código social, es decir, una serie de normas que sirven para... Para comunicarnos entre nosotros, claro, obviamente. Y para eso tenemos que compartir un código. Claro. No podemos proclamar que cada uno hable como quiera y escriba como quiera, eso es un caos absoluto y total que además llevaría a la falta de comunicación, cuando lo contrario, a través de las lenguas, es un gran beneficio para toda la humanidad. Y nosotros, los hispanohablantes, tenemos una enorme suerte, somos la segunda lengua por el número de hablantes nativos en todo el mundo. Más de 500 millones luego después del chino mandarín. Esa es una ventaja extraordinaria, es un elemento enormemente positivo. Profesor, me gustaría una opinión suya, como ex titular, ex director de la RAE, de la Real Academia Española, me gustaría una opinión suya sobre esto que se ha dado en llamar el lenguaje inclusivo. Sí, es un fenómeno que no se da, por supuesto, exclusivamente en nuestra lengua, sino que se ha extendido por muchas. En el año 70, 80, empezó en los Estados Unidos con propuestas tan, digamos, sorprendentes como lo que entonces ocurrió de que dijeron, es que el inglés es una lengua machista y excluyente de las mujeres porque la palabra mujer es woman. Y en woman está la segunda sílaba que es man, que es hombre. Y, por lo tanto, empezaron a proponer que había que decir women. Por supuesto, el resultado de esa petición ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque estas cosas no son bromas. Por ejemplo, en lo que he escuchado en la intervención de esta funcionaria, en un acto educativo, argentines, ciudadanes. Nosotres, mis queridos, mis queridos estudiantes. Bueno, en el caso de estudiantes ya venía dado porque efectivamente el término... Lo que pasa es que para revolver, para darle vuelta a la cosa, en algunos casos se dice que estudiantes no vale y hay que decir estudiantas, estudiantos. Y luego, además, eso sí, ahora la E famosa, también sirve para recoger a quienes no se identifican con ninguno de los sexos. Por lo tanto, el quilombo está montado al 100%. Me encanta eso del quilombo. Me encantó esa parte. El quilombo está muy bien. Está montado, ¿no? Sí, claro. Y mi pregunta es esta. ¿Alguien cree posible convencer a 550 millones de hispanohablantes en el mundo de que tienen que abandonar la lengua que aprendieron de su familia y decir algo diferente porque se sostiene que eso representa un gran avance para la condición de la mujer? El asunto del masculino inclusivo, es decir, cuando se dice todos, acaba de publicarse en España una encuesta hecha por una empresa de prospección, de opinión, y el resultado es que el 95% de los encuestados, hombres y mujeres, por supuesto, dicen que cuando se menciona todos, entienden hombres y mujeres que están incluidos en ese todo. Nadie se ofende. Que nadie se ofende. No hay una preterición, no hay una congregación de las mujeres al respecto. Hay algunas lenguas, yo conozco pocas, pero hay algunas en donde el género inclusivo y genérico, valga la redundancia, es el femenino. Una de ellas, por ejemplo, es el guajiro, que se habla en la costa venezolana. Y ocurre en la sociedad, Carla Guajiro, que la condición de la mujer en esa sociedad es verdaderamente deplorable, en comparación con la condición de la mujer en Argentina, en España o en los países civilizados, desarrollados y avanzados. Es decir, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Profesor, buenas noches. Soy el doctor Claudio Zing. Gracias por esta clase magistral de cómo se debe hablar. Solo quiero agregar otro delirio que está dando vueltas por aquí, que es el uso de la X. O el arroba. O el arroba. Queridex o queridex con un arroba. O niñex. O niñex, porque no solo es la E, sino que además vamos por la X y vamos por la arroba. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Bueno, antes estábamos hablando de un asunto que afecta al léxico y a la gramática, pero esto último afecta a la ortografía. La pregunta es muy fácil decir, ¿cómo se pronuncia una arroba? No tengo la violencia. ¿Quién me enseña a pronunciar bien una arroba? ¿Y quién me enseña a pronunciar bien una X, que es una consonante, entre otras dos consonantes? Eso tiene sentido si aparece una vocal. Es que la lengua no es un juego aleatorio. La lengua es un sistema muy grabado, muy decantado. No solo la nuestra, sino todas las lenguas. Lo que ocurre es que la nuestra tiene algunas ventajas que tenemos que reconocer. No debemos estar todo el tiempo zailiéndonos a nosotros mismos, pensando solo en aquellas carencias que podamos tener. Nuestra lengua tiene una ortografía muy clara. Basta con comparar la ortografía del castellano con la del portugués, que lo tenemos ahí muy cerca, tanto ustedes como nosotros, o la ortografía del francés, con todos sus acentos, con la ortografía del alemán, que se intentó reformar, y no digamos el inglés. En el inglés, entre lo que se escribe y lo que se pronuncia, hay unas diferencias verdaderamente a mi madre. Una última pregunta por mi parte, porque creo que esto sí tiene que ver con esta historia de, bueno, a ver, la X es cierto, no tiene ningún sentido estar allí, está como de más, y la roba mucho más, digamos, es más superflua todavía. Pero, ¿esto alguna vez se convertirá en un modismo que la academia pueda considerar incorporar al idioma, o nunca va a ocurrir? No, yo creo que no, porque las academias tienen como función, por supuesto, ir siempre después de los hablantes, que son los que realmente crean el idioma, pero proporcionando unas normas y unas reglas en beneficio de la unidad y de la utilidad del idioma. Y detrás de esto hay lenguas como el inglés que no tienen academia, pero sin embargo tienen su gramática, tienen sus diccionarios, tienen una serie de normas. Es lógico y natural, igual que hay un código de circulación para los autos. En fin, esto es absolutamente necesario. Y yo, sobre todo, quisiera insistir en algo. Yo soy totalmente partidario de lo que llamo el sentido común lingüístico. Igual que hay un sentido común para entender la vida, hay un sentido común que afecta a la manera en que nosotros entendemos que debemos utilizar nuestro idioma. Y todo lo que vaya en contra de ese sentido común puede ser una moda, puede ser una tendencia efímera, pero está destinada a fracasar, porque la lengua es algo decantado a través de los siglos, tiene una enorme fuerza, tiene la fuerza de todos los millones, en el caso nuestro, ya hablamos del español, y lo otro puede ser, repito, una tendencia oportunista, en mi opinión, en un momento determinado. Pero yo no le doy ningún recorrido. Ha habido antecedentes de esto. Hay un libro de un magnífico filólogo judío, Víctor Kempler, que se titula Lingua Terti Imperii, la lengua del Tercer Reich, porque el Reich intentó modificar el alemán. Claro, era un Reich que decía que iba a durar mil años y duró otras legislaturas. Claro, claro, claro. Profesor... Y el alemán ahí está. Sí, profesor, mire, mi profesión es periodista. ¿Puede hacer algo, digo en la RAE, para que yo... Porque yo me siento discriminado. ¿Por qué no me puedo llamar periodisto, no? Bueno, usted puede llamarse lo que quiera, pero, en fin, yo no le arriendo las ganancias. Empieza a insistir en que se le llame periodista. Y, en fin, el gran admirado Rafa Nadal, pues también diría que él es un tenisto, ¿no? Tenisto, claro. Pero tal cual, tal cual. Él se tendría que sentir discriminado, ¿no es cierto? Como varón, ¿no? Porque queda fuera, ¿no? Sí, sí. El matriarcado con esas palabras, ¿no? Y hay otra cosa que le quiero decir, profesor. Hay una cierta discriminación con dos letras. ¿Por qué no la U y la I? ¿Por qué las discriminan y las dejan afuera, no? Digo, qué sé yo. Bueno, la suerte que tenemos en nuestra lengua es que solo hay cinco posibilidades. Si el problema está en la O y en la A, ahora añadimos el problema de la E, efectivamente, solo nos queda la posibilidad de montar quilombo con otras dos locales más. Claro, las estamos dejando. Claro, la U y la U y vamos allá y ya nos divertiremos. Pero las aguas volverán a su causa. Por ahora nos divertimos en el quilombo, ¿no? Sí, sí, sí. Profesor, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo. Gracias a ustedes igualmente. Sabe que esta mañana usted me hacía mención al tango cambalache, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que hay una parte de cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor, hoy está más vigente que nunca, ¿no? Y yo también cito mucho otros dos versos de cambalache. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Qué atropello a la razón. Exactamente. Y la razón existe y la razón ayuda a entender las cosas y a entendernos unos con otros. Gracias.